Tras una ceremonia en la que se resaltó el legado dejado al país y su trayectoria musical por más de 50 años, este sábado fueron sepultados los restos del ídolo del merengue dominicano, Johnny Ventura. Centenares de personas expresaron su muestra de cariño durante el trayecto del cortejo fúnebre, jornada que inició en el Palacio de los Deportes, en la capital dominicana, en un velatorio popular para concluir en el sector de Villajuana, barrio que lo vio nacer y que recibió el tributo de despedida de amigos y vecinos. Fueron tres días de duelo nacional cuando en su tierra natal, República Dominicana, no estaba preparado para la partida de este hombre, gran amigo de Cuba, en verdaderas jornadas de luto y dolor para el pueblo y de la clase artística nacional e internacional, llantos por doquier de familiares y amigos, en fin, de sus seguidores que disfrutaban sus canciones por su ritmo contagioso. Interpretaciones tales como Si vuelvo a nacer, Yo soy dominicano y merenguero hasta la tambora, se dejaron escuchar en varias ocasiones tanto en los homenajes tributos de las autoridades gubernamentales y de familiares para recordar por siempre sus aportes al merengue, género musical declarado por la UNESCO en el 2016 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Johnny Ventura, el pueblo dominicano y el mundo te despidió como lo mereces, pero no un adiós para siempre, porque tus enseñanzas de ser un ícono inigualable por la entrega hacia la música seguirá latente. Por eso, el pueblo cubano te dice gracias otra vez. Caballo Mayor. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portuundo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.